Bien, otro de las directrices que nos trasladó el director general desde el principio es que quería que la dirección general fuese un referente en biodiversidad en este país. Y uno de nuestros problemas es la difusión de todo lo que tenemos. Tenemos estanterías llenas de información, yo creo que casi todo ya catalogado, estructurado, armonizado a nivel nacional. Nos queda todavía mucho en el medio marino, porque en el medio marino hemos empezado ahora a bucear en el lago de datos marino, que pese a los grandes proyectos que se están financiando, sigue viniendo información bastante desestructurada. Entonces, bueno, salvo eso tenemos ingente información que no es fácil de consultar. De hecho, cuando habéis analizado el portal, todavía en el portal de I2, pese a ser nuestra bandera, pues todavía nos queda mucho, mucho por hacer. Y aunque os ha contado también David Portolés qué es lo que queremos hacer en un futuro con las cinco estrellas, pues todavía queda mucho por hacer. Entonces, como el portal del ministerio es el portal del ministerio y no podemos hacer más cosas de las que ya hemos hecho y nos ha costado un sufrimiento infinito poder hacer esas aplicaciones que tenemos, pues lo que hemos decidido es que nos salimos del ministerio. Bueno, ya me he dado la... ya me he metido por el barranco, me voy a crear un portal nuevo de datos. Entonces, ya está. Sentiros libres de esto. Tenemos un folio en blanco, chicos. El portal de datos del inventario es vuestro portal. No vamos a tener que ceñirnos a la que diga el tridión del ministerio o la página web de no sé quién, sino aquí es diseñémonoslo. Tenemos un folio en blanco. Empezad a pensar qué es lo que queréis, cómo queréis ver vuestros datos, cómo queréis descargarlo, porque al final serán esos los nuestros, los vuestros, los de las ONGs, todo el mundo este de datos que vamos a tener, que sea accesible a las administraciones, a los ciudadanos, a las universidades, a los profesores de los colegios. O sea, tenemos que intentar llegar a todo el espectro de posibles usuarios que utilicen esa información y que sea comprensible, porque muchas veces tenemos tanta información y con la ficha de I2 hemos pensado, es que quién interpreta la ficha de I2. O sea, tú cuando ves la ficha de I2 dices, pero esto está amenazado, es muy peligroso, no es peligroso. O sea, vamos a hacer una ficha que sea digerible por un profesor de colegio, no por el científico. Dice, no sé cuántas etiquetas han dicho que tenemos, pero nos perdemos en ese mundo. Y al final, ¿quién necesita toda esa información en forma de ficha? Ya te digo que nadie, porque él quiere saber tanto, lo que quiere es descargarse la información, no quiere verla en ficha. Y yo es que recuerdo una charla que di en Protección Civil, que eso, de Protección Civil, dice, pero es que yo lo que quiero saber con una bola roja, si esto está amenazado o no está amenazado. Pero yo es que yo interpretar que si es extremadamente peligroso, está el vulnerable de no sé qué, es algo más sencillo. Entonces, tenemos que conseguir también llegar a todos los posibles usuarios. Que es un poco lo que pongo aquí, lo que eso es lo extraído de la presentación de ayer, que son eso, las cinco estrellas, y tener una plataforma vinculada, por supuesto, con lo que ya tenemos del teléfono móvil, que, bueno, pues ahora mismo todos tenemos información en el móvil que queremos consultar. Y, bueno, pues tenemos aquí, esto es un prototipo que tenemos ahora mismo de posible cuadro de mando, donde, bueno, pues está la parte cartográfica, los cuadros, los gráficos, los datos, los principales datos. Y, por supuesto, pues esta plataforma se alimentará de los proyectos que se han puesto en marcha en el ministerio en los últimos años, que cumplen estos cinco estrellas, que son el CrossNature, que ya lo hemos hablado antes, el que se hizo, se presentó el año pasado, que es el CrossForest, que es como el análogo a CrossNature, pero con los datos forestales, y el proyecto Intemares, que ahí nos van a soltar una cantidad de datos marinos que tenemos que hacer digeribles en este portal de datos. Bueno, estamos trabajando también en una línea gráfica y definiendo, pues eso, los contenidos, los niveles, las consultas, cuál es el dato que más se consulta, cuáles son los cuadros, los grafiquitos que queremos que tienen más usabilidad, los que más se usan. Y aquí, no sé si se me abrirá o tengo que detener la… Espera que voy a abrir, no. Sí, espera, ¿no? Sí. Sí, será. Estoy abierto. Bueno, aquí lo que os voy a presentar es el geoportal de la infraestructura verde que se… Sí, ya está trabajando. Vale. Esto también teníamos que hacer un portal de la infraestructura verde para… Como la ley dice que la estrategia de la infraestructura verde tiene una base de datos complementaria o asociada, pues hemos tenido que desarrollar en tiempo récord este visor de la infraestructura verde. Y es un poco también… De momento todavía no está enlazado a la página del ministerio, estamos pidiendo todavía permiso al director para poderlo enlazar, pero la infraestructura verde esta que… O sea, el visor, queremos que sea un poco el prototipo para el resto de la información. Aquí lo que tenemos son tres módulos, ¿vale? Que es, pues, por un lado, el visor de los elementos a considerar la infraestructura verde. El visor de la infraestructura verde, que aquí, si queréis, entro un momentito, porque aquí lo que estamos metiendo es la información que tienen las comunidades autónomas, con un gran disclaimer que pone que hay que recordar que la información es provisional y que hasta que no se apruebe por las administraciones la infraestructura verde y se mande a la Administración General, pues que esto no es lo que estamos mostrando, no es lo oficial, ¿vale? Y entonces aquí tenemos las dos comunidades autónomas que tienen infraestructura verde, que es País Vasco y Comunidad Valenciana. Y dentro de País Vasco, pues tenemos también la ciudad de Vitoria, que hay aquí, el anillo verde de Vitoria, ¿vale? Y dentro de la Comunidad Valenciana, pues no hay en Administración Local, sino que aquí lo que tenemos son, pues, los corredos ecológicos, los de riesgos, el planeamiento y la urbanización. Aquí intentaremos ir incluyendo cada una de las infraestructuras verdes que tienen las comunidades autónomas, pero como no hay modo de datos común ni hay nada homogéneo, pues claro, esto es cajas de las que decía Emil, ahí tenéis la caja y, bueno, pues será distinta una de otra. Ábrela y te encontrarás una sorpresa. El módulo C, no voy a entrar, pero este es como un playground, una zona de juegos, con usuario y contraseña, utilizando los elementos de la infraestructura verde, tú puedes como trabajar en crear tu propia infraestructura verde. Y, bueno, pues es también uno de los objetivos, es que el portal también tenga zonas de interacción, o sea, que no sea solamente que te muestro, sino que tú puedas subir los datos y que te pueda hacer algún tipo de análisis y te pueda dar resultados, de tal forma que interactúe el que aporta los datos con los resultados que obtengas. Y esto es lo que hemos hecho con el visor de la infraestructura verde, donde tienes un conjunto de datos y tú puedes jugar con ello, pero puedes meter otros datos para también jugar con ellos. Y aquí lo que pasa es que utilizamos la herramienta de Geoplaner, de los productos de ESRI, para jugar con ese emulador de infraestructuras verdes. Y, bueno, dentro de los elementos del visor de la infraestructura verde, pues tenemos principalmente los datos que habéis aportado vosotros, porque, como digo, vivimos de vuestros datos, o sea, nosotros generamos pocos, pero sobre todo lo que hacemos es agregar los datos de las comunidades autónomas y permitirme un momentito, porque ayer salió el tema, y a ver si consigo que esto reaccione. Bueno, aquí, bueno, 20.000 disclaimers, porque, en fin, vale. Y, espérate, ¿dónde tengo...? ¡Ah! ¡Socorro! Es que aquí me salen otras cosas. Bueno, aquí tenéis el... Con los datos de... Recuérdame, Mónica, esto eran los... El último informe sexenal, ¿vale? El número de especies por cuadrículas en el último informe sexenal. Claro, esto se puede confundir con una alda de... O sea, como la distribución, ¿no? Dice, aquí tengo muchas especies, pero no. Como veis, yo creo que lo que hay es un esfuerzo de mostreo. O sea, lo que significa es que hay un esfuerzo de mostreo mayor en determinadas zonas, que claramente las veis y en donde no hay ese esfuerzo de mostreo. Pero, bueno, también es un indicador. A ver, tiran aquí. Es que ahora me lo tapaba la cámara y no lo encontraba. Yo quería enseñaros esto, que son las áreas críticas. Vale, que es una de las capas que hemos recogido últimamente de las comunidades autónomas. Las tenéis, veis, clasificadas por los distintos principales grupos taxonómicos y anfibios reptiles, mamíferos e invertebrados. Y aquí el problema, pues, que tenemos es que llegas a los límites de alguna comunidad autónoma y, pues, que no son coherentes. Y, bueno, tú pinchas y esta es del águila perdicera. Vale, pues el águila perdicera llega. Aquí, como todo lo que se ha dicho, Mónica, pues, todo está enlazado y intentaremos avanzar en este visor en enlazarlo con el resto de nuestras bases de datos. Pero, bueno, quiero mostraros esto que es la primera vez que mostramos las áreas críticas, ¿vale? Que recopiladas de las comunidades autónomas. Y nada más.